¿Puede ser? Nada, solamente comentar con este tema que antes de iniciar la sesión, hoy, durante el día de hoy, el Ejecutivo, el señor Intendente, nos puso al tanto de este tema, comentándonos de lo urgente e importante que es contar con este comodato. Con esto se lo transmitimos también al otro bloque para estar todo en conocimiento. Con esto no queremos crear que se crea una falsa expectativa, es el inicio de una gestión para lograr contar con una UDAI en nuestra ciudad, que beneficiaría no solamente a Federal, sino a todo el norte, centro-norte, entrerriano. Y bueno, uno de los requisitos fundamentales es que la ANSES cuente con un lugar físico, es el requerimiento que tienen de forma urgente para poder seguir con el trámite. Por tal motivo lo consideramos que es urgente y de suma importancia darle un tratamiento sobre tabla, señor Presidente. Bueno, gracias. Yo pongo como entonces en consideración el tratamiento sobre la plaza. por la bienvenida. Por la bienvenida. Siete. Por la bienvenida. o sea, por obtención entonces cuatro se atienden entonces estamos en cuatro días entonces sí la prueba también nos ordenamos y entonces ahora un poco de concentración en el proyecto por la iniciativa si es que a favor por la iniciativa y abstención entonces aprobado por la iniciativa Pido la palabra, Presidenta Comentar al cuerpo y a los medios de comunicación que nuestra abstención nos parece solamente que no es que estamos en contra del proyecto ni mucho menos con la necesidad de la mayoría de las personas que son las más necesitadas las que necesitan la oficina ANSES y es de público conocimiento y nosotros tenemos noción de lo que es una oficina de UDAI en Federal y que venimos hace mucho tiempo también trabajando para esto nos abstenemos solamente porque nos parece que la comunicación sobre un grupo de WhatsApp y no sea formal no es la justa para nosotros que podemos reunirnos y poder tratar cordialmente y hablando en persona estos temas nos parece sumamente importante la oficina de ANSES pero por eso merece el tratamiento que corresponde en comisión que podamos estar todos de acuerdo que cada uno de nosotros podamos tener voz y voto ante este proyecto para que juntos podamos llegar a un acuerdo porque eso es lo que buscamos el beneficio para todos los ciudadanos la idea de esta oficina no es distinción política es lo más necesitado y es igualdad que como siempre se pregona pero a veces no se llega a cumplir solamente eso gracias esto no yo tengo entendido que no es una búsqueda de hacer política ni nada todos sabemos de la importancia de la UDAI para nuestra ciudad solamente es un trámite administrativo nosotros no vamos a decidir si al ser bien o no simplemente es ceder para que los trámites puedan seguir esto surgió a último momento y por eso el requerimiento sobre tabla porque sabemos de la importancia que es y sabemos que se va a estirar la próxima sesión se va a estirar bastante hoy 29 se va a estirar casi un mes entonces sabemos que hay que actuar rápido ante la necesidad que hay en la ciudad así que creo que es cerjero pedir el tratamiento sobre tabla y aprobar para solucionarle los problemas a la gente que para eso estamos muchas gracias señor presidente por alto a la minoría y bueno en este punto no coincido con el concejal Duarte cuando dice que la gestión se viene la concejal Vaca hace 15 años yo recuerdo algunos proyectos y la concejal Cepeda también en relación a este tema las gestiones vienen hace años se podría haber hecho una extraordinaria en los próximos días y evaluamos bien los temas pero bueno no es la primera vez que hacen esto y no tratan me parece con la responsabilidad y con el estudio que requieren este tipo de proyectos simplemente eso muchas gracias presidente la responsabilidad y no lo haces no lo haces es la responsabilidad